en este momento a la Jornada Internacional de Derechos de Deporte, la segunda que organizamos en este año, y se da en una situación o en un momento particular, ya que estamos presentando en esta ocasión un nuevo curso para el próximo año 2021, titulado El Deporte es un Derecho que va a completar la propuesta académica que la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral tiene junto con el actual curso de Derecho Deportivo bajo la dirección del profesor Enrique Pita y la coordinación del profesor Carlos Ziparraguía. En esta ocasión vamos a contar con dos paneles en la tarde de hoy, con invitados de Chile, de España, de México y por supuesto de Argentina, así que será un placer escuchar las distintas voces y las distintas miradas sobre las temáticas que abordaremos en la tarde de hoy. Y bueno, para esta primera apertura, este pequeño acto de apertura, le otorgamos la palabra en este caso al profesor Enrique Pita, que es director, como decía, del actual curso de Derecho Deportivo y del nuevo curso para el año próximo. Profesor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un placer poder anunciar este nuevo evento organizado a través de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral vinculado a esta problemática del deporte. En ese sentido conviene señalar que nuestra facultad ha tenido desde hace ya varios años una aproximación y un auspicio a toda la problemática referida al derecho deportivo. Quizás aquel puntapié inicial se dio en el año 2011 en ocasión de la Copa América, que Argentina fue sede y Santa Fe subsede, y ahí organizamos uno de los primeros eventos internacionales, fundamentalmente con juristas y doctrinarios de la región, Brasil, Uruguay, que nos acompañaron en esa oportunidad. Y bueno, a partir de ahí, fundamentalmente gracias al aupicio y la predisposición de Javier Haga, primero como vicedecano y luego como decano de la facultad, que siempre fue absolutamente receptivo a estas iniciativas y sobre todo a la necesidad de que la Facultad de Derecho de la UNL tuviera un espacio relevante destinado al derecho deportivo. Todos ustedes conocen y saben que el derecho deportivo se ha ido abriendo paso en el ámbito de las ciencias jurídicas y en el ámbito de las instituciones académicas y bueno, ha ido adquiriendo cada vez más autonomía, a mayor reconocimiento, tal es así que en muchas facultades constituyen materias a veces optativas y a veces obligatorias, pero que integran la currícula de la carrera de abogacía. En ese sentido, reitero, la facultad ha sido absolutamente receptiva y nos ha dado el ámbito adecuado para que estas actividades pudiéramos realizar a través de diversos eventos, un curso de actualización en derecho deportivo, su primera instancia fue de carácter presencial y luego las instancias virtuales que se han reiterado por varios años y que actualmente una está en curso. Bueno, esta nueva posibilidad o esta nueva esta nueva alternativa que se abre con la idea de que se pueda desarrollar el próximo año 2021 es una nueva mirada o un nuevo enfoque de la problemática del deporte, si bien no abandonando el aspecto jurídico y el aspecto del deporte mirado desde el derecho, pero al menos se pretendemos, esto es una idea que nació básicamente del amigo Carlos Iparraguirre, que es un entusiasta promotor de todas estas actividades y ha sido un poco el coordinador de todas ellas, con una mirada que trasciende a lo estrictamente jurídico y que pretende mirar el deporte dentro del ámbito del derecho, pero de un modo transversal, o sea, abarcando problemáticas que están ciertamente referenciadas y que son centrales dentro del ámbito del deporte. Primero una mirada constitucional, esto es un aspecto fundamental, poder vincular al deporte con los derechos fundamentales y con los derechos reconocidos en la constitución. Aún cuando nuestra constitución, al menos la constitución histórica, no tiene una referencia expresa, sí lo tienen los tratados internacionales y sí lo tiene la referencia a algunas referencias incidentales de nuestra propia constitución que pueden ser vinculadas con el derecho al deporte. En esto están mucho más avanzadas las constituciones provinciales, como la constitución de Cava y de provincias de Entre Ríos y otras provincias que ya han establecido normas expresas referidas al deporte. Del mismo modo ocurre en muchas constituciones latinoamericanas e incluso constituciones europeas. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, la necesidad de vincular el deporte con los principios y valores que en realidad el deporte debe tender a promover. O sea, el deporte no es una mera competición, no debe ser un mero negocio, sino que también debe ser un ámbito que fomente y que determina el respeto a los principios y a los valores. La organización del deporte, el deporte vinculado a la inclusión social, esto es un rubro y un capítulo importante del curso que se va a desarrollar, y también aspectos vinculados a lo social, a los fenómenos de tipo social y al uso del espacio público. Como ustedes ven, esta nueva forma de analizar la problemática del deporte, siempre centrada o vinculada al ámbito del derecho, tiene una mirada diferente a la que estamos utilizando, quizás en los cursos de actualización, que nos referimos más bien a problemáticas estrictas del derecho deportivo y de toda la amplia problemática que está vinculada al derecho deportivo. O sea, queremos tener una mirada más sociológica, una mirada más cultural respecto al ámbito del deporte, y a eso apunta el curso que estamos organizando y que pensamos poner en marcha el año próximo. Esto, en alguna medida, este evento, a través de este evento en forma virtual, en alguna medida está dirigido a esa actividad que desde la facultad pensamos organizar para el año próximo, que oportunamente ya se harán saber los contenidos, los programas y los expositores. Así que, bueno, esta es la idea de este evento con la presencia de colegas internacionales que conocen la problemática y que, en alguna medida, pretendemos constituya un adelanto de este curso que iniciaremos el año próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pita. Ahora, seguidamente, tiene la palabra el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Aga. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy breve y sumándome a las palabras de bienvenida estando de Manuel, responsable del armado de este curso y presidente del cuerpo de graduados, y sumándome a las palabras del profesor Enrique Pita y agradecer también, por supuesto, al profesor Carlos Iparraguirre por la inquietud, no de ahora, sino de hace muchos años, como lo mencionaba Enrique, de enfocar la temática del deporte, quizás en aquellos lugares desde la mirada jurídica, pero me parece que con el corredor de los años las miradas se han ampliado, y eso es muy importante también. Es un gusto, la verdad que es un encuentro iberoamericano, podríamos decir, porque con la presencia de José Luis Pérez en Barcelona, Sebastián en Chile, Patricia Muñoz en México, y seguramente que habrá en otros países, la verdad que es un placer, un gusto estar en esta reunión virtual, aunque más no sea. La pandemia nos ha obligado a que nos vinculemos por medios tecnológicos, ojalá que esto termine para que los próximos encuentros sean encuentros físicos y poder, además de vernos más de cerca, poder abrazarnos, estrechar vínculos que también son importantes. Así que siempre para nosotros es un gusto. José Luis, siempre nos interesa lo que sucede en España, particularmente en su ciudad de Barcelona, y en tu universidad, Pompeu Fabra, es una de las grandes universidades de gran prestigio en las universidades argentinas. Sebastián, desde Chile, felicitaciones por el referéndum que hace poco tuvieron todo el pueblo hermano chileno, y seguramente que ese referéndum traerá mayor institucionalidad y bienestar a todos los chilenos y chilenas que tantos apreciamos y queremos, y que tenemos que trabajar más los vínculos. A Patricia Muñoz, Muñiz, por México. México siempre es un país que nos interesa en cómo anda, y sus universidades de gran prestigio también son de gran importancia para nuestros ámbitos universitarios. Agradecer a los profesores del curso del año que viene. Acá lo estoy viendo a Javier Cancilleri, que es uno de los responsables directores del deporte de la Universidad Nacional del Litoral, y que seguramente él sabe mucho más de lo que uno pueda decir, pero quiero comentarles que la Universidad Nacional del Litoral viene trabajando hace muchos años, muchos años, en la concepción que decía Enrique del deporte como vínculo educativo, de construcción de ciudadanía para una democracia, y eso es muy importante. Bueno, Javier Cancilleri es uno de los actores que ha trabajado, y sabe muy bien que ponemos especial acento en los chicos y chicas de los barrios más vulnerables de Santa Fe. Aquellos que no tienen posibilidad de poder estudiar ni en la escuela primaria, ni en secundaria, sin embargo ponemos el acento en esos chicos para que puedan estudiar, para que puedan hacer un deporte, y para que puedan contagiar de ciudadanía y derechos humanos, que es la idea. Así que, nada, sin más pretensiones, nos sentimos muy contentos y orgullosos. Lo virtual, traído por la pandemia, trae esto de la distancia y la frialdad, una relación fría. Pero también nos ha permitido comunicarnos, quizás de otra forma hubiese sido imposible. Y hoy estar hablando con los amigos de España, de Chile, de México, y de cualquier país, de América Latina o de Iberoamérica, para nosotros es un placer. Así que, sin más protocolo, agradecer a los organizadores, agradecer a los asistentes, a todos los profesores y profesoras que van a participar. Es una temática muy interesante para que las constituciones, si algún día se reforman, puedan tenerlo muy en cuenta y presente para positivizar este derecho humano fundamental que es el acceso al deporte y su práctica. Así que, felicitaciones. Un fuerte abrazo. Cuenten con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe, la tierra de la Constitución, como nos gusta decir. Gente de una tierra de rica cerveza y de pescado de río, que ojalá un día puedan venir a probar y compartir también nuestro patrimonio gastronómico, cultural y, por supuesto, deportivo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Javier. Y para continuar con el orden de la jornada, le doy la palabra a Paula Marín, quien va a hacer la presentación de los paneles, y así ya luego comenzamos con el primero de ellos. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Ya está todo dicho, así que simplemente unas cuestiones técnicas respecto de cómo se va a desarrollar la charla. Vamos a armar dos bloques. Al final de cada bloque vamos a hacer un espacio para algunas preguntas o dudas que puedan tener. Igualmente está habilitado el chat para que quienes quieran dejar sus preguntas ahí, acompañados, si puede ser de su dirección de correo electrónico, para el caso de que no lleguemos a contestar la pregunta durante la jornada, lo podamos hacer después vía email. También les voy a dejar en el chat la dirección de correo electrónico de la facultad para quienes quieran información acerca del curso, para que puedan escribirnos y les podamos enviar toda la información. Así que bueno, solo eso, le voy a dar la palabra a Seba Acevedo, en Chile. Seba, es todo tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al profesor Carlos, que nos tiene congregados en este momento. Agradecer a todas las personas que están hoy día acompañándonos, porque sin ustedes, sin la curiosidad de ver el deporte como un fenómeno social más complejo, no tendríamos la posibilidad al menos de cuestionarlo. Bueno, en primer lugar, como a modo de introducción, antes de presentar al profesor José Luis Pérez y a Patricia Muñiz, les quiero comentar que hace muy poquito vi una entrevista que le hacen a Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, que escribió el libro La Cuarta Revolución Industrial, hablando de una iniciativa que se llama El Gran Reinicio, o El Gran Recepto. Y habla que en esta Cuarta Revolución Industrial una de las principales acciones que se espera que se realicen son grandes movilizaciones, grandes movilizaciones orientadas hacia las energías renovables, hacia la sostenibilidad, hacia una sociedad más saludable. Y desde ahí quiero tomar esa iniciativa para vincular la importancia de, porque él hablaba, de generar movimiento. Y generar movimiento es esto, es la posibilidad que tenemos de abordar el movimiento humano como una herramienta de generación de aprendizajes, de valores, y que quizás a través del deporte, canalizado a través del deporte, también estamos aportando a la construcción de sociedades más saludables, de redes más higiénicas, de nuevas formas de relacionarnos. Entonces, felicitar a la universidad por esta iniciativa, felicitar a todas las personas que están acá acompañándonos, y comentarles que hoy día Chile está viviendo un proceso histórico de reivindicaciones sociales. Nuestra región en general, no sé si se han fijado, pero todas las elecciones son como las mismas fechas, cerca de Estados Unidos, y quizás este momento que nosotros históricamente estamos viviendo de salir democráticamente desde el poder popular a buscar un nuevo pacto social. Chile fue el primer país del mundo que instauró el capitalismo en su constitución dentro de una dictadura militar. Entonces, entendemos que estamos muy heridos como sociedad por el hecho de que nos pusieron las reglas sin preguntarnos. Entonces, creemos que se pueden cambiar las cosas, y el deporte va a ser fundamental, no solo por la calidad de las relaciones que genera, sino que también porque las discusiones van a ir orientadas hacia un nuevo bienestar. Y es ahí donde el deporte va a adquirir un rol fundamental. Así que creo que esto también puede ser muy importante, de que en la región nos empecemos a hermanar respecto de los temas, que entendamos cosas comunes, que podamos generar movimiento, que es ese movimiento del que se habla, que lo podamos hacer en conjunto. Quizás puede ser un poco romántico, pero el sueño bolivariano puede ser, también desde el espacio deportivo. Sin más, quiero invitar al profesor José Luis Pérez Triviño y a nuestra querida Patricia Muñiz a activar sus micrófonos. Vamos a hacer una pequeña presentación. Lo anoté porque en realidad quiero presentar a la Patti Muñiz. Ella es abogada con magíster en gestión deportiva y en derecho deportivo, autora, conferencista, docente y exdeportista. O sea, aborda el deporte desde una perspectiva muy interdisciplinar. Es autora del libro El deporte es nuestro derecho, el cual explica los derechos del deporte en México y a su vez ha escrito artículos relacionados con el derecho al deporte tanto en México como en el extranjero. Asimismo, vamos a invitar hoy día también al profesor José Luis Pérez Triviño, profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Ella es especializándose en temas de ética y derecho al deporte. Ha publicado distintos libros sobre ética y deporte, el dopaje y las nuevas tecnologías en el deporte, así como numerosos artículos. Es presidente de la Asociación Latina del Deporte y director de Fair Play, revista de filosofía ética y derechos al deporte. ¿Cómo están, Patti, profe? Estupendamente, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Oye, ya, bueno, este partido es de muchos toques, así que tampoco quiero tener mucho rato la pelota. Vamos a partir un poco con la Patti. La Patti nos va a estar acompañando durante 15 minutos más o menos para explicarnos el contexto en el cual ella desenvuelve el curso o la forma en cómo también tenemos que hacer un cambio de chip y eventualmente ver el deporte como algo más allá que este fenómeno industrial que estamos acostumbrados a ver. Entonces, y luego de eso, el profesor José Luis también va a cerrar exponiendo respecto de toda la especialidad, su año de investigación y los aportes que nos va a hacer como profesor de una de las materias. Así que, sin más, Patricia, adelante, el tiempo es todo tuyo. Muchísimas gracias, mi estimado Sebastián. Saludo con muchísimo gusto también al doctor Carlos Iparaguirre que está al frente también de este proyecto, al doctor Enrique, al doctor Javier, a Paula, a Emanuel. Muchísimas gracias a todos por la atención. Efectivamente, ¿no? Y en palabras de uno de los grandes líderes del siglo pasado, Nelson Mandela, que muchas veces lo cito, quien alguna vez dijera lo siguiente, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene incluso más capacidad que los gobiernos de derribar barreras sociales, ¿no? Entonces, desde ahí podemos darnos una idea del poder que tiene el deporte. Ahora, haciendo primeramente la diferencia, ¿no? Porque siempre a todos le decimos deporte. Si salgo a correr es deporte, si voy al gimnasio, y no necesariamente, ¿no? El término genérico, aunque sé que la mayoría de los que estamos aquí somos abogados, el término general es cultura física, ¿no? Y el término, en este caso, o una de las manifestaciones, es el deporte, ¿no? Como otra de las manifestaciones puede ser el ejercicio. Como otra manifestación puede ser la educación física, desde la parte formativa que ha estado muy relegada, sobre todo en México y en otros países de Latinoamérica, ¿no? En este sentido, me permito hacer un pequeño análisis comparativo. En México sí está, de hecho, reconocido en la Constitución como un derecho fundamental. Recordemos que la diferencia entre el derecho humano y el derecho fundamental es que el primero de ellos no necesariamente tiene que estar reconocido en algún instrumento, en algún tratado o en alguna Constitución, ¿no? Dentro de este bloque de constitucionalidad. Y en el caso del derecho fundamental sí está reconocido. En México fue el 12 de octubre del año 2011, prácticamente llevamos para una década, en donde en su artículo cuarto se establece en ese momento, en el último párrafo, lo siguiente, toda persona tiene derecho a la cultura física, lo que decíamos, y a la práctica del deporte. Para muchos académicos en el tema de cultura física, pues esto suena redundante, ¿no? Porque es como decir género y especie. Sin embargo, para las personas, digamos, de a pie, decimos acá en México, que no sean especialistas, si tú le dices el término cultura física, pues no te va a reconocer de qué estás hablando. Entonces, dice el artículo cuarto, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Por otro lado, establece la obligación del Estado, en ese mismo párrafo, de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. En México, la ley que regula es la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y efectivamente, dos años después, que tardó de hecho un poco más de lo que establecían los transitorios, que establecían un año para la reforma de la ley, en 2013 se establece o se reforma la Ley de Cultura Física, que regula este artículo cuarto constitucional. ¿Por qué sacó este tema de análisis comparativo? Hay constituciones, como ustedes bien saben, que tenían décadas ya con este derecho fundamental reconocido. Sin embargo, en México, pues, nos atrasamos un poquito en el tema. Entiendo que hay otros que por acá quieren hacer una pregunta un poquito insistente, pero si la quieren, ahora sí que escribir en el chat. Entonces, vamos a hablar un poquito del deporte como un derecho humano. Ahora me voy a permitir compartir pantalla. Si ahí ya están viendo mi pantalla, nada más si me hacen favor de hacerme una pequeña señal. ¿Sí la estamos viendo? ¿No? Ah, espérame, entonces. A ver, un segundo. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. El deporte como un derecho humano, ¿no? Lo que decíamos que es un derecho humano, un derecho inherente a todas las personas, sin distinción alguna. Y aquí ya vamos viendo un poquito sobre las características por las cuales una persona puede ser discriminada, ¿no? Ya sea la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, nos dicen también las Naciones Unidas. Aquí ya abre un panorama sobre lo que se conoce como los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellos que históricamente y socialmente han tenido mayor riesgo en cuanto a que se transgredan sus derechos fundamentales. Llámese personas con discapacidad, llámese niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidades y pueblos indígenas, personas en reclusión, etcétera, etcétera. Entonces, un documento fundamental para todos los que estamos en el tema de cultura física es precisamente en la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. O sea, aquí ya habla de diversas manifestaciones de la cultura física. Y un artículo fundamental para todos, en este caso, es el artículo primero. Se me pasó esta carta desde UNESCO, ¿no? Y todos los países miembros pues también deben observar la misma. El artículo primero nos dice, todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte y le incluye sin discriminación alguna, ya sea está basada, lo que decíamos, en origen étnico, orientación sexual, sexo, idioma, religión, opinión política, etcétera, etcétera. Siempre, y ahorita que comentaba este Sebastián, siempre que nos referimos al tema, o la mayor parte de las veces, del derecho deportivo, nos enfocamos solo en la industria deportiva o la gran mayoría de veces. Sin embargo, y por eso lo comentabas de un principio, aplaudo el enfoque de este programa, porque al final de cuentas es ver todo el iceberg, todo lo que hay abajo, toda la base, ¿no? Y de las diversas manifestaciones de la cultura física, ¿cómo es que pueden incidir o cómo es que pueden ser una red de contención, siempre lo digo así, a toda la problemática que como sociedad estamos viviendo? ¿Cómo es que la educación física puede formar mejores seres humanos y por ende mejorar el tejido social desde la parte formativa? ¿Cómo es que la actividad física en adultos mayores les puede dar una mayor calidad de vida? ¿Cómo es que el deporte puede prevenir, por ejemplo, índices de inseguridad? En México estamos viviendo, y no es nuevo para muchos de ustedes, un tema de inseguridad tremendo, y sin embargo no se ha visto también una alternativa dentro de lo que es el deporte y la cultura física siempre nos dejan como en el último lugar, ¿no? Si ya no hubo espacio para algún tema viene cultura y después viene el tema de deporte, ¿no? ¿Cómo puede ayudar para mejorar la calidad de vida en enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cómo puede ayudar a combatir, por ejemplo, la obesidad? En México tenemos el primer lugar en obesidad infantil y estamos por ahí del segundo en obesidad de adultos, entonces tenemos un alto grado precisamente en este tema. Actualmente hubo reformas para los etiquetados de los alimentos, pero en tema de educación física estamos muy rezagados. Por ahí me he levantado dos la mano. Patricia. Sí. Un segundo, te voy a interrumpir un segundo para comentarte que el chat está, que el grupo también ha tenido cierta intervención, por lo tanto, le quiero pedir a las personas que estamos presentes, que queramos aprovechar el contenido que Patricia nos está entregando, que tengamos altura de miras en abordar este problema, porque en realidad es algo que precisamente las redes sociales nos permiten reunirnos, pero también nos permiten generar este tipo de instancias de mala clase. Entonces, ante todo, les quiero pedir, por favor... Siempre le he dicho, la intención siempre es sumar, ¿no? Como bien lo comentas, y bueno, si tuvieran alguna pregunta, como bien dice Sebastián, del tema en particular, pues les agradecería que lo escribieran en el chat, ¿no? Entonces, como les comentaba, realmente el tema de ver el deporte como un derecho humano ha faltado mucho en varios países, me refiero ahorita a México porque es en el contexto en el que me encuentro, en donde se ve, en último lugar, no se ve, repito, como una red de contención a toda la problemática que estamos viviendo, no se ve como una herramienta, por ejemplo, en el caso de las niñas y niños para el tema formativo, lo que decía de los adultos mayores, sobre las personas en reclusión, también que ahorita no nos da el tiempo de hablar de eso, pero también existen diversos tratados a nivel internacional, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, la declaración de DOHA, etcétera, sobre la prevención del delito a través del deporte. Entonces, a nivel internacional podemos encontrar diversos instrumentos, la carta olímpica, que si bien es un instrumento de carácter privado, también establece dentro de sus principios la práctica deportiva como un derecho humano, sin ningún tipo de discriminación, y basada también en la comprensión mutua, el espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. En otros aspectos, y en algunas ocasiones ya lo hemos visto, por ejemplo, hablando de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también tenemos que, se establece sobre el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, como les decía, no todo lo que vemos es deporte, a veces es un poquito, o hay que hacer esa distinción entre las diversas manifestaciones, entre el juego, entre el esparcimiento, entre la activación física, etcétera. Otro de los tratados a nivel internacional, que habla sobre también, sobre los derechos de la mujer en la cultura física, es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la misma, en la cual se establece que los estados partes pues deben eliminar las formas de discriminación, se establece que las mujeres deben de tener las mismas oportunidades de participar en el deporte y en la educación física. Vemos que en algunos de estos instrumentos sí se hace la distinción entre una manifestación y otra, entre la educación física de la parte formativa y lo que es el deporte como tal, recordemos que el deporte viene más hacia un tema de competición, de sujeción a reglas, etcétera, etcétera. Y las demás manifestaciones pues no necesariamente, o sea, yo puedo hacer ejercicio con un fin de salud, con un fin estético, pero no necesariamente con un fin competitivo. Otro de los instrumentos, que por el tiempo ya no nos da, es bastante amplio lo que vamos a ver en el curso, pero otro de los instrumentos que también manejamos mucho es para las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en varios países de Latinoamérica también estamos un poquito atrasados en este tema de inclusión. En este tratado te dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, nuevamente haciendo esta división. Te dice que las mismas se debe alentar y promover la participación de personas con discapacidad en actividades deportivas en todos los niveles, asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en actividades deportivas y recreativas, no solo de participar, sino de desarrollar este tipo de actividades. Y otros de los puntos también, el acceso a instalaciones, siempre lo platico cuando hablo de este tema, cuántas veces no hemos visto esta arquitectura ilógica para las personas con discapacidad, en donde está la rampa, y luego luego hay un poste, o es una rampa sumamente inclinada, hacia alguna instalación deportiva, entonces también este tipo de aspectos hay que tener cuidado. En el caso de las niñas y niños que tengan igualdad de acceso en las actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, también en México se ha dado muchos casos que en la clase de educación física dice el profesor, tú no puedes hacer lo mismo que los otros, y también estas niñas y niños se ven relegados. Y bueno, también esta convención habla de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. Y bueno, de manera muy general, porque repito, son temas muy amplios, de hecho, su servidora en México desarrolló un seminario de Derecho en el Deporte para deportistas, entrenadores y autoridades deportivas, que es enseñarles estos temas, pero a gente que no es abogada, entonces es todo un tema. Entonces uno de los, o varios de los temas, tienen que ver con derechos humanos y deporte, derechos de los niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas en reclusión, etcétera, etcétera. Entonces, para dar un cierre, ¿no?, respecto al tema, y que siempre manejamos esta frase, es que al final de cuentas, el deporte y en general la cultura física, ¿no?, que hemos visto que es el tema genérico, es un derecho humano, es y debe ser considerado un derecho humano, antes que como un espectáculo o como un negocio. Les decía, siempre vemos el tema a la punta del iceberg, sin embargo hay que ver más hacia la base, que es el cambio de perspectiva que se está haciendo en este curso, hacia ver cuáles son los beneficios que tenemos hacia la sociedad, no solamente hacia el tema industria o hacia el tema de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Sin duda que muchas veces decimos que tenemos que llevar los valores que podemos desarrollar a través del deporte, al derecho y en general a la sociedad, y no los vicios de la sociedad y del derecho al mundo del deporte. Entonces, ahora nos está ayudando un tremendo baño para poder entender la ecuación de otra forma, tratar de ver el deporte de esa forma. Tenía el micrófono apagado, Patti. Ahora sí. No, no, nada, nada, que al final felicitaciones por la forma en cómo nos presentas esto, sin duda que es un muy buen punto de partida para seguir profundizando. Muchas gracias. Así que, gracias, Patti. Entiendo que estás con algún tema de tiempo, entonces también quiero aprovechar de liberarte en el caso que tengas que salir. Gracias, Cristian. Me espero un ratito y ahorita los acompaño y me salgo un ratito. Ni un problema. Bueno, ahora, en este entretiempo, antes de que tengamos la oportunidad de escuchar al profe José Luis, cuando un equipo es bueno, quiere jugar en todas las canchas. Entonces, probablemente, que esto que acaba de pasar hace un rato atrás no nos saque del partido, porque lo importante es el contenido de lo que estamos conversando, y no estas formas que a lo mejor quizás no nos van a aportar, pero son como las piedras que caen a la cancha cuando no quieren que se juegue el partido. Nosotros queremos jugarlo, lo estamos jugando, y para este segundo tiempo vamos a tener aquí al profe José Luis Pérez, que ya hice la presentación hace un momento atrás, así que quiero, profe, si puede activar su micrófono y comencemos con su exposición. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación a la Universidad Nacional del Litoral y muy particularmente al profesor y abogado Carlos Iparraguerri por su gentil invitación a participar en el día de hoy, en estas jornadas y en el curso venidero. Bien, como saben, mi charla versará sobre gobernanza en el deporte o como también se utiliza la expresión buen gobierno. Voy a utilizarlas en sentido sinónimo. Tampoco voy a hacer distinciones analíticas en sentido normativo, en sentido descriptivo. Simplemente me referiré al buen gobierno o a la gobernanza como aquellos ideales que tienen que ver con la gestión de una organización y en este concreto caso con las organizaciones deportivas y básicamente me refiero a clubes y muy especialmente a las federaciones. Repasando cosas antes de dar esta charla y preparar un poco cuál debía ser el guión, miré varios libros de Derecho del Deporte de hace ya unos cuantos años y curiosamente me di cuenta de que en el índice aparecían temas que son muy comunes pero no aparecía para nada el tema de la gobernanza en el deporte. Comparándolo con libros que ya se han editado o que están a punto de editarse, la sorpresa, si se quiere llamar así, es que el buen gobierno ahora se ha convertido en uno de los temas principales del Derecho del Deporte. Se ha introducido en la agenda del deporte, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. En ese sentido podemos ver no solo que la gobernanza aparece ya en los manuales del Derecho del Deporte, sino que hay un máster internacional en el cual tengo la fortuna de participar, un máster de la Unión Europea dotado con muchísimo dinero afortunadamente para desarrollar a los que van a ser los futuros oficiales de cumplimiento o oficiales, los Ethic Officers, que van a ocupar trabajos, oposiciones en federaciones de cualquier país del planeta porque nuestros alumnos vienen de cualquier parte de los cinco continentes. Pero si uno se pregunta, ¿cuáles son las causas por las cuales en tan poco tiempo la gobernanza o el buen gobierno se haya convertido en un tema central para el deporte? Bueno, uno podría preguntarse si es que ha habido una genuina preocupación ética por parte de las organizaciones deportivas o quizá siendo más realista, por no decir, pesimista, si tal incorporación no responde más bien a la necesidad de reaccionar por parte de dichas federaciones a los diversos escándalos vinculados a la corrupción o al dopaje principalmente que han sacudido el mundo del deporte los últimos años. Así, por ejemplo, en muy poco espacio de tiempo, alrededor de 2015 aproximadamente, se han producido tres grandes escándalos. Uno, el dopaje sistemático por parte del Comité Olímpico ruso. En segundo lugar, el dopaje, bueno, este es un poquito más anterior, el dopaje de Lance Armstrong y gran parte del equipo para el cual él corría y que, dada la fama que tenía este ciclista, pues sacudió el mundo del ciclismo, pero no solo del ciclismo, sino del deporte en general. Y, por supuesto, el FIFA Gate, que tuvo lugar en 2015 y que, entre otras cosas, pues también ha producido alguna que otra serie de televisión chilena, creo recordar, donde se daba cuenta de la implicación de presidentes de federaciones sudamericanas. Esto, entonces, ha generado que haya también una eclosión de estudios acerca de cómo ha ido evolucionando el nivel de gobernanza en dichas asociaciones o federaciones internacionales. Así, por ejemplo, tenemos los estudios de transparencia internacional, de la Asociación Internacional de Federaciones Olímpicas de Verano o los llevados a cabo por una institución privada, pero que está trabajando muy bien, como es Play the Game. ¿Cuál ha sido, entonces, la reacción por parte de las federaciones y de los clubes? Básicamente, podemos resumirlo en tres aspectos. Uno, la adopción de códigos éticos y, por otro lado, de programas de cumplimiento. De hecho, los códigos éticos muchas veces se encuadran dentro de los programas de cumplimiento y junto a ellos se han incorporado comités, comisiones, que tratan de vigilar y evaluar el nivel de cumplimiento de esos códigos en esas federaciones. Así hemos visto cómo se han incorporado comités de ética o comités de cumplimiento. En tercer lugar, la extensión de los canales de denuncia. Aunque estos ya empezaron las primeras manifestaciones, tuvieron lugar un poco antes, dos años antes, en la UCI, en la Unión Ciclista Internacional, hoy día casi ninguna federación internacional carece de un canal de información a través del cual los portistas, aunque eventualmente también otros miembros de las federaciones, pueden poner en conocimiento de dichos comités, el de ética o el de cumplimiento, o eventualmente otro organismo, la comisión de algún tipo de irregularidad en el seno de la organización. En tercer lugar, también hemos visto como algo muy positivo la adopción de medidas de transparencia. Incluso podremos añadir un comento, al menos desde la perspectiva de ciertas organizaciones internacionales y muy concretamente del Comité Olímpico Internacional y de FIFA. que es, y esto puede parecer un poco sorprendente en el siglo XXI, pero que hayan tomado en cuenta los derechos humanos en el ejercicio de los fines para los cuales fueron creadas estas organizaciones, sobre todo para la organización de eventos, que en la construcción de las instalaciones, los países a los que se haya asignado dicha organización, tomen medidas para que no haya violación de los más elementales derechos, por parte, o que sean víctimas de esas violaciones los trabajadores, como desgraciadamente ha ocurrido en la construcción de las instalaciones en Qatar. Fíjense que esta idea de los derechos, además, tiene repercusión, especialmente en el mundo del deporte, porque no es el caso de que los deportistas tengan más o menos derechos que el resto de ciudadanos. Lo que ocurre es que la participación en el deporte, la sumisión por parte de los atletas a las reglas que imponen las federaciones, supone en muchísimas ocasiones una restricción del ámbito de la extensión de algunos de esos derechos. Mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, la restricción del acceso a los tribunales en defensa de sus intereses, la libertad de expresión, como es bien conocido, también una restricción en cuanto a su integridad física, libertad de movimiento, como ocurrió en el famoso caso Bosman, o como también esa restricción afecta a tres colectivos especialmente, uno, los menores, las mujeres y los miembros de colectivos LGTBI. Pero, como se señalará más adelante, estos pequeños pasos que se han dado en estos distintos niveles que he mencionado, muchas veces se han incorporado con forceps y con efectos, para ser sinceros, meramente estéticos, ornamentales, sin una eficacia real y con incumplimientos flagrantes, sin que haya habido ningún tipo de sanción por parte de las propias asociaciones o de las federaciones de nivel superior que de alguna manera ejercen ese papel de tutela en las federaciones nacionales o de nivel algo inferior. Ahora bien, ¿qué se incluye entonces en el buen gobierno? ¿Qué es lo que deben incorporar las federaciones si quieren alcanzar esos ideales de ética o de integridad en la gestión diaria de sus instituciones? Hay, obviamente, un gran debate acerca de cuáles son dichos principios, pero podríamos encontrar un mínimo común denominador en los siguientes cuatro principios. Integridad, por un lado, democracia o incremento de la representación en los órganos de gobierno de las federaciones, en tercer lugar, la transparencia, en cuarto lugar, la rendición de cuentas y, por último, lo que tiene que ver con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Si nos preguntamos entonces ¿qué es lo que supone la integridad? ¿Qué exige la integridad? Bueno, haciendo un resumen muy forzado, en primer lugar, la incorporación de los principios éticos, eso es evidente. Hemos mencionado antes los derechos humanos, también que haya la incorporación de un código ético, también que haya un compromiso de las federaciones por adoptar y por cumplir las normas internacionales que tienen que ver con la persecución del dopaje, los amaños, las manipulaciones, la corrupción, la prevención de violencia en los estadios, etc. En tercer lugar, la incorporación de programas educativos o de prevención, no solo de violencia, también podemos incluir un tema que ahora está especialmente de moda, a pesar de que desgraciadamente ha estado vigente en el mundo del deporte durante muchísimos años, que son los abusos y los acosos sexuales que han sufrido las deportistas especialmente, incluso los menores. También programas educativos que tengan como objeto la protección de los menores en la práctica del deporte y en este sentido vale recordar como ejemplo la emisión, la publicación de, creo que hará un año aproximadamente, del toolkit de la caja de herramientas de FIFA sobre protección de menores, que es un documento realmente muy potente, o lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales por parte de los deportistas y cómo a través de ese nuevo foro público de alguna manera también se pueden producir distorsiones que afectan derechos de los deportistas y por supuesto el tema estrella, que son los programas de prevención de amaños y otras formas de corrupción. En cuanto a la democracia, por supuesto la idea principal es superar de una vez el modelo de emperador que ha sido el modelo prevalente en el funcionamiento de las federaciones deportivas y junto a ello dotar de mayor grado de representatividad a los diferentes grupos de interés que de alguna manera merodean en el mundo del deporte y muy especialmente el de sus grandes protagonistas que son los deportistas. Esto también lleva a pensar que sería algo muy positivo una mayor atención a la representatividad geográfica en las federaciones internacionales o eventualmente también el establecimiento de mecanismos de compensación de los votos de dichas instituciones. Hay algunos elementos más en el tema de la democracia algunas cuestiones que pueden parecer como muy jurídicas pero después tienen una gran repercusión en el funcionamiento de las federaciones el que haya una pluralidad de candidatos y que tengan todos ellos las mismas igualdades igualdad de oportunidades de cara a la obtención de los cargos de representación o que las votaciones sean secretas o que haya un mayor peso de las asambleas generales y que éstas se reúnan con mayor frecuencia en el tiempo y que por supuesto las elecciones de los presidentes y de los miembros de las juntas directivas sean plenamente democráticas. En el ámbito de la transparencia ¿qué incluimos aquí? Dar publicidad a los estatutos, reglamentos como el resto de normativas que puedan dotarse las federaciones de los miembros de la organización de aquellos que son oficialmente elegidos como también de los comités que puedan existir en la federación de cuáles son los objetivos, valores o la misión de la federación de cuáles son los eventos que se organizan de los informes financieros de las retribuciones y otros ingresos que puedan tener los miembros de las federaciones especialmente los miembros de las juntas directivas la agenda con quienes se reúnen diariamente o cuáles son las resoluciones de los diferentes comités que existen en las federaciones. En cuanto a la rendición de cuentas pues la creación de comités de ética verdaderamente independientes y con capacidad de investigación y de sanción que su nombramiento no dependa ni del presidente ni de la junta directiva sino que sea la asamblea general el que sea oficialmente quien establezca la composición y el tiempo en el que van a desarrollar sus funciones que el presidente o la junta directiva cuando perciban que dicho comité de ética va a realizar la investigación un poco peligrosa respecto de sus intereses no tengan la posibilidad de cesarlos inmediatamente. Una clara política de conflicto de intereses programas de cumplimientos y auditorías externas procesos transparentes de adjudicación de licitaciones y concursos que haya limitación de mandatos Les pondré solo un ejemplo el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol estuvo en el cargo 29 años creo que después de Kim Jong-un ha sido el cargo la persona que ha estado mayor tiempo en un cargo de esta naturaleza y por supuesto que también haya una posibilidad de que las decisiones finales que adoptan las federaciones a través de sus órganos de gobierno o los comités puedan ser apelables externamente ya sea tribunales del Estado sean civiles sean administrativos o en última instancia ante un tribunal arbitral como es en el caso del TAS Por último en cuanto a la responsabilidad social y sostenibilidad bueno que haya políticas redistributivas que el deporte que es un fenómeno que se alimenta de la popularidad y del fervor de la sociedad de alguna manera que también tenga esa otra línea de actuación de devolución de esos beneficios que el deporte recibe que haya un mayor control de los fondos que se reciben sobre todo por parte del Estado que haya políticas medioambientales por ejemplo esto cada vez cobra más importancia en los mega eventos que son manifestaciones que causan o que hacen un uso enorme de energía de enorme calado programas de legado o también políticas que tengan que ver o que promuevan la igualdad de género sobre todo lo que hace referencia a la representatividad en los órganos de gobierno ahora bien y ya con esto voy finalizando el logro de todas estas metas y antes he mencionado algo pero ahora insisto más en ello requiere de mecanismos institucionales sólidos órganos que sean realmente independientes especialmente lo que hace referencia a los comités de ética y a los responsables de cumplimiento que haya canales de denuncia efectivos de forma que los deportistas pero también otros empleados de las federaciones o de los clubes puedan dar cuenta de las irregularidades que se cometen en su seno y que haya una transparencia en cuanto a su éxito o a su fracaso porque es algo de lo que de lo que se carece actualmente hay canales de denuncia pero no sabemos cuántas denuncias se reciben y cuál es el resultado de dichas de dichas denuncias otro tema muy importante la adopción de indicadores de éxito en cuanto a la legislación o a los programas que se hayan adoptado antes hemos mencionado programas de prevención de violencia de amaños de abusos etcétera o de respeto acuérdense del programa de respeto de FIFA bueno pero ¿cuáles son los resultados? necesitamos saber necesitamos tener criterios mensurables acerca de la eficacia y sobre todo de la efectividad de dichas legislaciones o de dichas políticas y por último lo que yo creo que es lo más importante hay una cierta propensión a pensar por parte de las federaciones y de los clubes que la ética se consigue con la mera adopción de códigos de ética en mi opinión ni son condición necesaria ni son condición suficiente lo que es relevante no son los códigos éticos es la cultura ética es necesario cambiar no sólo las normas o los aspectos formales a través de los cuales se rige la federación o los clubes es crucial cambiar los patrones informales de comportamiento que rigen en dichas federaciones porque son tanto o más importantes insisto que las reglas y para ello sugiero utilizar lo que ahora ya empieza a usarse en otros contextos que es que los oficiales de cumplimiento oficiales de ética no sean o no tengan necesariamente sólo un conocimiento de ética de teorías éticas o conceptos jurídicos sino de psicología hoy día la psicología el behavioral economics está aportando muchos beneficios en la generación de patrones de comportamiento ético a través del análisis de los sesgos tanto individuales como grupales como también a través de los que se conoce como NADGIS esos empujoncitos que pueden servir para conseguir que los individuos logren realizar aquellas conductas con las que idealmente están de acuerdo pero que quizá les falte la fuerza de voluntad para alcanzarlas con esto finalizaría mi pequeña y breve exposición acerca de lo que entiendo que es hoy día el panorama del buen gobierno en las organizaciones deportivas muchísimas gracias muchas gracias profe como siempre es un placer escucharlo un poco entender que a estas cajas negras la idea es ponerle vidrio para tratar de comprender cómo funcionan las tomas de decisiones y nada porque al final todo se entrena toda habilidad que queremos desarrollar en la vida se entrena por lo tanto la cultura también parece ser tan relevante que existan instancias o espacios donde se pueda entrenar esta nueva cultura ética no sé profe si quizás con ahí podríamos profundizar en la oportunidad con esto profe quiero darle las gracias le voy a pasar la pelota ahora a la Paula que va ahora a hacer la presentación del siguiente panel yo para cerrar este panel quisiera darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron a no perder la concentración porque los partidos se juegan concentrándose entonces ver las cosas con altura y mira y que bueno que estemos acá compartiendo sobre temas que a lo mejor nosotros nos va a tocar dispersar este mensaje del buen gobierno este mensaje del cambio cultural este mensaje del deporte como una herramienta de transformación social consagrada en derecho en los catálogos fundamentales de los distintos países y para cerrar la Patti me avisó me pidió las disculpas del caso tuvo por temas de agenda que salir a otra actividad así que nada Paula adelante y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando gracias Eva bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta quieren hacer algún comentario sé que hay profesores del curso quizás por ahí quieren agregar algo si no pasamos al bloque 2 directamente nadie ok entonces te doy la palabra a vos bueno les va a todos agradecerle la participación muchas gracias Sebastián muchas gracias José Luis una Patricia que se ha ido igual si ahora se normalizó un poco el chat después de los hackeos de los primeros instantes lo podemos usar si José Luis se queda un rato más también para este completar la la presentación tan tan completa original y buena y productiva ¿no? con vista a las necesidades que el deporte hoy en día tiene nuevas miradas esa un poco es la intención de este curso que el año que viene a realizar y que hoy estamos presentando ahora en este panel en este bloque hay dos también prestigiosos y queridos amigos que ya han participado o han conocido incluso presencialmente en nuestra universidad y nuestra y nuestra facultad así que es un gusto en mi caso ahora darles la bienvenida y saludarlos a Ricardo Frega Navía amigo abogado especialista de derecho deportivo concordado en la universidad de Defto en Bilbao titular de la diplomatura en derecho deportivo en el colegio público de la ciudad de Buenos Aires presidente de Alade autor de distintos libros publicaciones artículos y quizás la persona que dio arranque al derecho deportivo en la Argentina en el país todos un poco después han ido y hemos ido aprendiendo de su disposición de su apertura y de su conocimiento también ha hecho un aporte considerable junto a otros miembros de Alade como el caso de Norberto Vulturelo y otros de los integrantes en haber sido los redactores y los promotores de la ley 27211 que es la ley de derechos de formación que tanto se reconoce y bueno un poco en agradecimiento a su gestión y su empeño aprovecho antes de darle la palabra a Ricardo también a presentarlo a Carles Carles Murillo que estaba por allí ya presente Carles es un economista allí lo veo Carles un economista catedrálico catedrálico en mérito de la Universidad Pompeu Fabra junto con José Luis que también nos acompañó en el primer bloque participó desde la Comisión Económica Estatutaria en las gestiones en distintas gestiones del Barcelona Fútbol Club fue vicepresidente de la entidad que puso en marcha el Máster de Gestión Deportiva en la Escuela de Negocios de Barcelona School Management hace ya 15 años se especializa en los estudios del peso del deporte en la economía el impacto social económico de los eventos deportivos forma parte de la Junta Directiva del Cluster de Industria del Deporte en Cataluña preside la Sociedad Española de Economía del Deporte vamos a arrancar en la primera intervención ya que venimos hablando desde la mirada del derecho con Ricardo para que nos hable de la necesidad que tenemos de que los estados den cabida a esta idea del deporte como un derecho y después ya vamos a pasar de lleno a la mirada de la faz de lo económico que en realidad en el curso la intención es poder mostrar poder debatir poder mirar de qué manera el deporte en los presupuestos de los distintos estados no es un gasto sino es una inversión social pero adelante primero con Ricardo y después lo hacemos participar a Carles igual si ambos quieren saludar hoy ahora con todo Ricardo Carles Hola Carlos ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes a todos los que están participando veo gente que quiero mucho que hace mucho nos conocemos y la verdad es un gran aspecto profesional no lo voy a nombrar para no quedar nadie afuera pero ya nos contactaremos luego gracias por también estar y es un gusto poder compartir este espacio bueno nada felicitar la idea esta nueva propuesta académica que tiene una mirada diferente a lo que ya hay en el mercado educativo en este tema vinculado al deporte yo primero agradecer que me digamos incorporen a este proyecto y el tema que me un poco Carlos me dijo que digamos conversara charlara era sobre el reconocimiento estatal al derecho al deporte un tema bastante que hay que armarlo no hay un eje algo hay que ver un poco la realidad y tratar de sacar conclusiones y sacar experiencias de derecho comparado para un poquito entender cómo los estados van haciendo el reconocimiento a este derecho al deporte y también lo novedoso que decía de la parte académica porque cuando uno ves a veces algunos programas de posgrado de derecho deportivo la gran mayoría hablan de fútbol aquel con un poquito de suerte hablará de algún otro deporte y todo ese ámbito estatal prácticamente queda omitido recién nombrabas el posgrado también que hacemos ahí en el colegio público de abogados y la primera parte siempre entra el tema del estado justamente porque si uno mira todo el universo del deporte el tema del deporte va desde lo que hacemos nosotros el fin de semana con la bicicleta hasta la final de la copa libertadores todo es deporte y bueno omitir la función del estado es realmente estar hablando del 10% de lo que es el deporte el deporte profesional se desarrolla la mayoría de los cursos entonces para un poquito llegar a por qué el estado en teoría está interesado en reconocer al deporte como un derecho quizá podría ser interesante tomar la referencia que el deporte nació como una actividad netamente privada vamos a los inicios eran deportes digamos de actividades privadas si se quiere ya cuando empezaron los deportes de equipo y un poco más organizado en el siglo 19 1800 y pico sobre todo en Inglaterra vamos a ver cómo eran reglas de juego que estaban dentro de un mismo club después la competencia con otro club del barrio luego se amplió territorialmente a la región después se internacionalizó pero todo bajo el formato de la actividad privada ¿qué pasa? esto fue tomando una determinada evolución el deporte la importancia que la clase política pareciera que entendió dos cosas primero que políticamente el deporte siempre está vinculado a buenos réditos políticos a nivel partidario podemos recordar cientos de ejemplos pero más allá de eso es claro también que al deporte ya se lo dejó de vincular solo como una actividad que realiza una serie de personas sino ya a otros valores de importancia social como la salud a la educación física a el ocio a la cultura entonces el deporte fue tomando un reconocimiento por parte de los estados como dijimos no hay un solo modelo porque hay que ver país por país como tiene organizada su administración pública estado nacional provincial municipal hay países más centralizados porque tienen una sola como Uruguay de otra digamos contextura política digo estructural ¿no? así que bueno cada país tendrá su organización y cada uno distribuirá estas tareas y estos proyectos según la competencia que le corresponde a cada uno en ese marco también es importante cómo fue la evolución deportiva en cada uno de los países ¿no? porque no es lo mismo cómo evolucionó el deporte por ejemplo en Argentina que en algunos otros países europeos concretamente en Argentina el eje fue claramente privado con los pequeños clubes una pequeña colectividad que armaba el club de barrio con una ayuda quizá estatal que le cedía un terreno en comodato así fue creciendo y por eso está desperdigado por toda la geografía argentina y en pequeñas poblaciones hay 10 clubes uno dice esto es irracional pero así creció el deporte en Argentina por eso tiene su propio digamos recorrido y está anclado esencialmente sobre la actividad privada y tiene el Estado que hace una función de que complementa algunas cuestiones y a veces financia a estas entidades privadas hay otros países como digamos nuestros compañeros de España que tienen una organización un poco más intermedia tienen la actividad privada pero no con tanta digamos difusión y creación de clubes uno cuando va a España o a Francia estos lugares no existe ni por casualidad la cantidad de clubes que hay en Argentina en Uruguay entonces tienen esa organización de los clubes que digamos tienen una zona intermedia que son las federaciones que por su propia ley del deporte le dieron una función pública delegada o sea son organizaciones privadas pero con funciones públicas delegadas entonces ahí ya se mete el Estado en una instancia intermedia entre los clubes y el propio Estado están las federaciones que son privadas pero que el Estado le delega algunas funciones públicas cosa que no ocurre en Argentina y prácticamente en ningún país de América del Sur por lo tanto otra vez estamos ante digamos formaciones que digamos dentro del deporte que merecen distintas respuestas siendo ya a lo que es el reconocimiento estatal que esto sería un poco la idea de esta pequeña intervención es creo que me pareció qué sé yo interesante tomar qué hace cada uno de los tres poderes del Estado respecto del deporte entonces tenemos por un lado obviamente el poder legislativo el poder ejecutivo que a veces se confunden los dos roles sabemos que son obviamente distintos pero a la hora de promover el deporte a veces van de la mano del otro o se complementan y después la cuestión del poder judicial qué hace el poder judicial respecto del deporte bueno vamos a la como la primera fase a la del poder ejecutivo y poder legislativo como poderes del Estado en el reconocimiento al derecho al deporte acá digamos se me ocurre que hay como habrá más esto es una lectura de la realidad que obviamente es la mía pero bueno trato de ver como que hay como tres ejes en la política de estos dos poderes una son un plan de políticas públicas específicas otra la promulgación de leyes y otra pata sería el financiamiento de la actividad deportiva entonces ahí van digamos interrelacionándose esos tres ejes y ahí vemos cómo el Estado va haciendo el reconocimiento al deporte más allá de un reconocimiento jurídico formal que hoy a esta altura casi no existe ningún país que no lo reconozca el punto es cómo eso lo traslada a la actividad concreta a lo real no que quede una mera declamación que reconozco al derecho y ahí queda sin actividades específicas y prácticas digamos no habría un reconocimiento estatal real cuando hablamos de políticas públicas como un eje y esto es muy rápido los estados uno va viendo derecho comparado y el mismo nuestro país vemos cómo va intentando trazar distintas políticas vinculadas al deporte tomando como base digamos segmentos de la sociedad así vamos a ver que hay programas en el deporte vinculados a deporte profesional y al deporte amateur deporte para niños adolescentes o también por ejemplo deportes para adultos de tercera edad deporte penitenciario en algunos países de Centroamérica hay la cuestión del deporte militar el deporte penitenciario deporte universitario entonces estas son todas digamos políticas que existen o en la mayoría de los casos no existen no hay a veces están declamadas pero no hay una real intervención del Estado en la promoción de estas áreas del deporte pero que son muy importantes porque como volvemos a decir deporte profesional es una mínima expresión del deporte en la calle en todos nosotros está la práctica del deporte en forma mayoritaria ahora brevemente la idea sería hacer yo te pido Carlos cuando falten cinco minutitos me vayas diciendo así voy redondeando el tema de las leyes dijimos una parte lo que era la cuestión de programas dentro de las políticas deportivas que antes José Luis Pérez también estuvo exponiendo otro tipo de proyectos y de expresiones estatales que deberían tener incidencia en el deporte el tema de las leyes obviamente partiendo desde la máxima expresión la carta magna la constitución nacional hasta leyes digamos de índole nacional índole provincial cuestiones de ordenanzas municipales hay todo un pleso normativo que cada uno va acomodando según sus competencias el caso vamos a ir a hacer un pequeño resumen mínimo obviamente no hay tiempo y tampoco es la idea de esta de este encuentro de esta charla andar analizando país por país pero sí hacer pequeñas digamos tomar pequeños aspectos de la legislación de algunos países para entender cómo recepciona el deporte a nivel de derecho tenerlo al deporte como un derecho vamos a pensar rápidamente obviamente estos son pantallazos de estas legislaciones uno de los casos es el español ¿no es cierto? ya hubo una tendencia a partir de los años 60 de incorporar en las constituciones nacionales el derecho al deporte el derecho a la educación física antes también pero básicamente ahí empezó un poco a dispararse la cantidad de países que incorporaron en sus constituciones el tema del deporte como un derecho reconocido constitucionalmente volviendo a España en el artículo 43 el tercer punto dice expresamente fíjense los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria la educación física y el deporte o sea se auto exige el estado español de fomentar el deporte no es solamente un reconocimiento de ese derecho sino que tiene la obligación de fomentar el derecho el ejercicio del deporte el tema del deporte esto es el marco después tiene una ley del deporte que es la ley 10 del año 1990 que es de octubre de 1990 que ahí hace algunas diferenciaciones yo me detuve un segundito en fíjense en el preámbulo el preámbulo de esta norma da las pautas de cómo va a ser la arquitectura del deporte en España tanto privado como estatal entonces hace una distinción de tres digamos áreas del deporte fíjense dice y hay que diferenciarlos y regularlos en forma obviamente distinta uno de ellos es la práctica deportiva del ciudadano como actividad espontánea desinteresada o lúdica con fines educativos y sanitarios y la actividad deportiva organizada a través de estructuras ese es el primer punto el segundo punto es la actividad deportiva organizada a través de las estructuras asociativas o sea tenemos por un lado el deporte libre que ejercemos sin ningún tipo de marco institucional un segundo deporte dentro del ámbito federado y el tercero es el espectáculo deportivo fenómeno de masas cada vez más profesionalizado y mercantilizado esto requiere una normativa distinta no puede obviamente el deporte regula deporte no bien elegir el español no sé si habrá acertado o no con esa división pero por lo menos intenta seriamente decir mirá que hay tres áreas que tenemos que trabajar y vamos a hacer el reconocimiento del deporte cada una con su realidad bueno después justamente cuando entra en el tema asociativo desarrolla bien todo el tema de las federaciones que dijimos que tiene una función pública delegada el tema de los clubes el tema de los clubes que cuando entran al profesionalismo y lo delimita a fútbol primera y segunda división básquet primera división obligadamente tienen que pasar a transformarse en sociedades anónimas deportivas un modelo yo no conozco otro de forma compulsiva de transformación de la forma societaria de asociación a sociedades anónimas deportivas el resto de los países lo fueron incorporando la formación como sociedades comerciales a las entidades deportivas pero no en forma imperativa en términos generales sin embargo en España fue obligatorio después pasados los años hay muchos autores que digamos cuestionan esa obligación ¿fue bueno o no fue malo? obviamente sabemos que hay cuatro clubes que están fuera porque cumplieron ciertos requisitos y no las obligaron a transformar Osasuna el Bilbao el Madrid y el Barcelona pero esencialmente esas categorías tienen que ser sociedades comerciales el Estado exige que se tenga una determinada forma constitutiva este es otro tema también es una digamos decisión política y reconoce las ligas profesionales justamente en esas digamos deportes profesionales a ese nivel requiere que los clubes estén bajo la órbita de las ligas profesionales bien después en este mismo preámbulo va diciendo que la actividad física tiene una propia naturaleza está vinculada al deporte pero que en realidad la actividad física no es lo mismo y que en algún punto esto tiene que estar dentro del marco de las leyes educativas o sea aquí empezamos a poner la interrelación de distintas áreas de la administración pública el deporte como todo no es un compartimento estanco en muchos aspectos sí pero en otros tienen que ir en forma coordinada en España acá ya están poniendo el tema educativo después vamos a ver en Portugal como también constitucionalmente lo relacionan a la salud al tema del deporte y la educación física bueno y como antes también José Luis explicaba España también dentro del marco de esta ley del deporte reglamenta la cuestión de la violencia en espectáculos deportivos el tema del dopaje muy bien vamos a otro modelo que es el de Brasil Brasil arranca con todo constitucionalmente la constitución federal de Brasil en el artículo 217 reconoce al Estado y otra vez dice que es deber del Estado deber el fomentar prácticas deportivas formales y no formales obviamente está hablando del deporte federado y del no federado otra vez hay un deber del Estado de promover y fomentar el deporte más allá que obviamente está reconocido constitucionalmente pero también exige una actitud proactiva del propio Estado ese artículo 217 es ya otra vez en el ámbito constitucional hace un reconocimiento y una protección especial a los deportes nacionales deportes autóctonos brasileños y además incorpora la cuestión de la justicia deportiva como un fuero dentro de la organización judicial bien ellos después a nivel de legislación tienen lo que denominaban la ley Pelé del año 98 que tuvo una serie de reformas la ley Cico y una de las últimas reformas fuertes fue la del año 2013 ahí ellos otra vez hablan de en esa ley del deporte habla de organización federada y práctica deportiva no formal que se caracteriza por la libertad recreativa de sus participantes otra vez vamos a generar la arquitectura del deporte en el país esto es lo que tiene que hacer una ley del deporte y entonces dice bueno mira tenemos dos pilares y a partir de ahí vamos a reglamentar y desarrollar la ley y dice que el deporte se sustenta en una serie de principios habla de soberanía autosuficiencia autonomía democratización práctica libre del deporte derecho social del deporte seguridad física y mental en el deporte transparencia financiera y administrativa bueno una serie de principios que la propia ley marca como el parámetro de cómo debe desarrollarse el deporte en Brasil antes que pases a otro te lamento decirte que te quedan cinco minutos te va a quedar con muchas cosas para decir pero para quedar yo lo que pasa nada como son gracias Carlos porque son modelos que tienen sus diferencias en Argentina tenemos nuestra y vamos a pasar a Argentina con nuestra propia problemática muy particular bueno nada obviamente somos muchos argentinos y la verdad es impresionantemente errática la posición política en el deporte pero no de los distintos gobiernos estamos hablando tenemos una ley 2655 de deporte que fue derogada por la 27202 que la 27202 nunca se puso en ejercicio el nuevo gobierno se la salta como si no existiera vuelve la anterior después lo transforma en una agencia deportiva quiero decir que no hay me parece a nivel nacional digamos a través de las últimas décadas una clara estructura de cómo organizar el deporte en Argentina interesante quizá para quedan poquitos minutos la ley 1624 de la ciudad autónoma de Buenos Aires digo interesante porque hasta ahora hablamos el reconocimiento a a los deportistas a los clubes la interacción con el estado pero acá también es importante que el estado regule cuestiones vinculadas a el gobierno de estas entidades deportivas como antes decía José Luis por ejemplo esta ley 1624 establece que dentro de los próximos cinco años tienen que llegar a una paridad de género en todos los órganos de gobierno ya es algo que veremos si después alguien la hace cumplir o no pero quiere decir que también merece las entidades deportivas y sus órganos de gobierno una regulación específica por parte de las autoridades último tema así rápido dijimos que tuvimos el tema de la financiación bueno hay un montón de temas importantes en financiación de las actividades deportivas sea a través de subsidios política de promoción fiscal temas como creaciones de entes autárquicos como en Argentina el ENAR que es un órgano autárquico con dos socios Comité Olímpico Argentino Secretaría de Deportes que ahí promocionan y digamos dan sustento económico y de todo tipo al deporte de alto rendimiento la ley 27.211 que antes nombraba ayuda a compensar a los clubes formadores cuando el deportista llega al profesionalismo bueno hay distintas herramientas para financiar el deporte y por último no quiero dejar digamos por lo menos de mencionar qué hace el poder judicial también como porque la consigna era el reconocimiento estatal al derecho al deporte qué hace el poder judicial respecto del deporte bueno quizá la digamos relevante función es el tema del control de la legalidad la justicia ordinaria en general hay muchos pronunciamientos en el cual procede a hacer un control de legalidad sobre por un lado los reglamentos federativos no es cierto ahí vamos a encontrar sentencias que van desde se acuerdan Navarro Montoya cuando los reglamentos federativos decían que puede participar solo para una selección y la justicia ordinaria dijo que esos órganos esos digamos reglamentos federativos son inconstitucionales una sentencia de menores de Mar del Plata que reconoce el derecho a dos jugadores menores ecuatorianos que digamos invalida el reglamento de FIFA bueno hay un control sobre los reglamentos federativos hay un control sobre las decisiones federativas recordar el caso de un espectador que le dieron al rugby 99 años de sanción entonces recurre al ámbito federativo va a la justicia ordinaria para que digan esto es abusivo 99 años de suspensión no puedo entrar a una cancha de rugby no puedo ver a mis hijos para el rugby y la sentencia dijo mira yo el control de legalidad que puedo hacer es sobre los reglamentos federativos yo no puedo decir si está dentro de los reglamentos federativos yo no puedo decir si es mucho o es poco si la propia federación estableció en sus estatutos que hay una serie de sanciones con determinada extensión yo no me puedo meter ahí lo que voy a defender es tu derecho a ser oído la defensa en juicio eso es lo que es mi control de legalidad y por último el control sobre las propias normas del estado así vemos sentencias o procedimientos que están por ejemplo viendo la constitucionalidad o no de algunos artículos de la 27211 planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 92 del año 2019 sobre la transformación de agencia a la secretaría de deportes en argentina bueno hay un todo un mundo que el poder judicial también tiene mucho que decir el tema de discriminación recuerdo aquella sentencia de una tiradora hace muchos años que había sido discriminada no le permitían competir con los hombres y por eso no le dieron el premio porque la había ganado ella en un torneo de tiro así que bueno nada esto es un poco las líneas centrales del reconocimiento del Estado Gracias Ricardo muchísimo para hablar sobre el tema antes de darle la palabra a Carlet del régimen español el sistema español a mí me gusta mucho la idea de cooperación público-privada que es el concepto que establece el Estado para acordar precisamente esos términos de respeto entre lo estatal las acciones del poder público y la federación y los reglamentos y me gusta mucho también la ley colombiana que define al deporte como un sistema integral y luego en diferentes subsistemas abarcando la totalidad ¿no? Bueno pasamos a otro tema de los cuales vamos a incursionar en el curso y que hoy tenemos bueno un expositor de lujo como Carlet Murillo quien ya presentamos quien ha probado ya la cerveza y los pescados que sea referencia al decano al comienzo de la actividad en alguna visita que tuvo aquí por Santa Fe cuando hicimos un congreso de deporte y turismo así que con un tema muy particular pero le dejo esa pregunta para arrancar ¿no? lo que gasta el Estado en deporte ¿es un gasto o en realidad es una inversión? Carlet Carlos bueno me vas a permitir que antes de responder a esta pregunta que ya daría para todo el tiempo que tengo previsto bueno agradezco la oportunidad de estar esta tarde aquí con todos ustedes viendo además la lista de asistentes ya intercambiado algún saludo con antiguos conocidos y bueno y es muy grato la única diferencia es que no estoy sudando a la temperatura que voy a hacer ahora mismo en Santa Fe y en cambio pues bueno tengo un clima más templado en Barcelona siempre pongo como anécdota que yo estuve en una ocasión en Santa Fe a primeros de julio cuando lo de aquel congreso y cuando llegué a Santa Fe yo creo que a pesar de ser primeros días de julio estábamos como a 35 grados en la noche hizo un vendaval que parecía un tsunami se me abrieron las puertas las ventanas del hotel y tal y al día siguiente la temperatura había bajado como unos 15 grados es decir bueno algo que me dicen que no es excesivamente extraño o sea que no fui yo el causante sino que es algo propio de la climatología en Santa Fe bueno la respuesta como dicen los buenos economistas y de una manera de reconocer que alguien es economista es que cuando vaya a contestar a una pregunta la primera palabra que pronunciaré es la que yo pronunciaré ahora depende y entonces para explicar de qué depende pues necesitaré unos minutos bueno antes de nada como verán a mi espalda me he puesto un ambiente a ver cuando me muevo a la izquierda y a la derecha esto es el zoom al revés tanto aquí camiseta del Barça selección argentina una dedicación de la asociación de la AFA de hace un par de años bueno yo me preguntaba qué hago yo en una jornada sobre derecho en un curso virtual sobre derecho y deporte siendo economista y hablando de temas económicos pero voy a dar la respuesta enseguida en la presentación Carlos muy amablemente pues citó entre otras cosas que presido ahora la sociedad española de economía del deporte que por cierto todos están invitados a poder seguirnos y a poder participar el primer convenio el primer acuerdo que hicimos con otra sociedad fue con la sociedad española de derecho del deporte porque entiendo que finalmente en el mundo profesional los puntos de vista son múltiples son multidisciplinares y seguramente ir por vías paralelas que no se encuentran no es contribuir al bien de la sociedad en su conjunto y el deporte en particular y por lo tanto creo que los aspectos económicos y jurídicos cada vez van más de la mano como tendré oportunidad de hacer alguna referencia en mi intervención y voy a intentar ajustarme al tiempo previsto efectivamente desde el punto de vista de antes hablaba del papel del deporte desde la iniciativa privada inicialmente la iniciativa de personas que aman el deporte y lo practican y fundan clubes luego federaciones asociaciones desde la base hacia arriba el movimiento olímpico es lo contrario pero en cualquier caso estábamos hablando de un ámbito privado pero también como comentaba muy bien Ricardo y saben muy bien todos ustedes en el reconocimiento de muchas constituciones de una forma u otra explícita y a veces no tanto no tan explícitamente la consideración del deporte está clara de hecho también me referiré luego en esta época en la que estamos viviendo de la afectación de la COVID realmente se esgrimen temas que tienen que ver con las políticas públicas y las políticas públicas están orientadas al bienestar de los ciudadanos y hay muchas formas de contemplarlas y el deporte es una de ellas como digo a lo que me referí y esto seguramente transforma el gasto en una inversión por lo tanto la respuesta es contundente afirmativa y muy muy clara al respecto de lo que tú me planteabas bien de todas maneras me tocaba explicar algo del tema de los eventos dentro del mundo de lo que es el deporte y antes Ricardo también se refería por una parte a lo que es la práctica deportiva el ejercicio físico la actividad física o la competición deportiva desde la fase escolar universitaria deporte base como entretenimiento como competición como búsqueda de elementos de salud etcétera por lo tanto desde este punto de vista de aquellos que vamos a decirlo de alguna forma hacen deporte y desde otro punto de vista de aquellos que lo ven lo que en algún momento alguien calificó con un término ya automático actualmente absolutamente en desuso se hablaba del deporte activo para referirnos a aquellos que lo practican el movimiento en definitiva y el deporte pasivo de los que asisten a un espectáculo deportivo y aquí hay los eventos deportivos digo el calificativo de deporte pasivo yo creo que ya no tiene sentido hoy en día porque cada vez más interactuamos y queremos participar de una forma u otra con aquello que estamos viendo sea en directo o sea a través de cualquier dispositivo o cualquier medio de comunicación bueno en esta disyuntiva o mejor dicho en esta doble forma de aproximar al deporte hay más pero es una buena manera de hacer un esquema que sea fácilmente entendible en la segunda parte de este esquema es donde se engloban los eventos deportivos yo participaba hace poco hace un mes y poco en los diálogos organizados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Edles Lluc en memoria del en aquel momento ministro de sanidad o bueno que había sido ministro de sanidad asesinado por ETA y también muy amante del deporte y del fútbol en particular y en estos diálogos hablamos el tema fue el de los eventos deportivos bueno teníamos un tiempo limitado entre dos personas y ahora aquí como hablemos de todos los eventos deportivos vamos a pedir la prórroga por falta de tiempo muchas veces con lo cual vamos a limitarnos vamos a limitarnos a algún tipo de eventos deportivos por lo tanto hay desde los mega eventos deportivos los juegos olímpicos por ejemplo hasta los los eventos puntuales en una localidad de forma periódica o no o sencillamente sin más pretensión que ofrecer a la población un lugar de encuentro para compartir un fenómeno deportivo claro la finalidad que hay detrás de cualquiera de estos tipos de eventos deportivos puede ser muy distinta hay quien lo contemplará como el negocio y hay quien lo contemplará desde la esfera pública como un servicio a la sociedad un servicio directo a aquellos que participan porque lo que pretenden es el fomento de la práctica deportiva con una carrera popular por ejemplo o a veces utilizar el deporte indirectamente para situar a una población en el mapa para ser un referente como organizador de un evento que pueda tener atractivos de distinta índole por ejemplo el turístico también al que me referiré más adelante con lo cual las finalidades pueden ser múltiples en definitiva en general yo diría que es uno de los ámbitos en donde la colaboración público-privada se pone en práctica de una forma relativamente sencilla ágil y efectiva cosa que no sucede en otros ámbitos no únicamente de la industria deportiva sino en general pero en particular en el ámbito de la industria deportiva la organización de un evento muchas veces cuenta con la colaboración público-privada la colaboración pública a veces puede ser mediante una ayuda económica que alguien de la administración pública que dio los dineros luego se preocupará de ver qué retorno habrá obtenido o no depende de los casos pero como digo es un ámbito de frecuente colaboración entre una organización que puede ser una organización privada que tiene apoyo de la administración pública y que pone dinero y que seguramente lo puede gastar pero si lo hace bien puede suponerle una inversión puede haber patrocinadores que pueden ser generalmente patrocinadores de la esfera pública privada pero también a veces hay patrocinio de la esfera privada hemos visto muchos acontecimientos deportivos donde los participantes los deportistas lucen en sus camisetas pues algún logo que tiene que ver con alguna marca relacionada con una marca turística promovida por un gobierno local regional etcétera la promoción de un aeropuerto etcétera en cualquier caso esto me lleva a considerar que un evento deportivo es un pequeño ecosistema y lo digo con minúscula también ahora se utiliza este término de los ecosistemas para cualquier cosa casi es el ecosistema de los que vivimos en mi casa también somos un ecosistema bueno vamos a llamarle un ecosistema en el sentido de que aparecen muchos agentes distintos con pretensiones finalidades e intereses múltiples y a veces diversos a veces incluso contrapuestos pero que si se gestiona bien pueden acabar siendo elementos cooperativos estos agentes además tienen una naturaleza jurídica que puede ser privada en busca de beneficio privada non profit es decir sin ánimo de lucro o sencillamente una entidad pública y además pueden ser instituciones entidades personas por tanto esto configura todo un marco que lo que yo en estos momentos denomino como digo aunque sea en minúscula como un pequeño ecosistema si el evento en sí le intentamos valorar que es lo que va a dejar en un territorio determinado que es algo importante cuando hablamos de los impactos o del legado debemos definir en qué ámbito a qué ámbito territorial nos estamos refiriendo puede ser de una ciudad puede ser de una región puede ser de un país o puede ser de varios países a la vez en definitiva lo que va a dejar es una huella un impacto una huella en el sentido de que algo tangible vamos a tener después de la realización de este evento o durante la realización de este evento y esta consideración de resultados tiene una componente económica bueno que es a la que podríamos dedicar toda una sesión entera para explicar qué significa el impacto económico de un evento y cómo se mide o bien pensar desde una perspectiva un poco más amplia de qué es lo que deja qué es lo que deja un evento después de realizarse como digo según si este evento está realizado una vez en un lugar y no vuelve a repetirse será una cosa y si se repite sistemáticamente pues seguramente será otra distinta este conjunto de elementos de repercusión es lo que en general llamamos el legado y el legado puede ser como decía un impacto económico un impacto social puede ser una repercusión en sectores colaterales como por ejemplo turístico al que me refería antes pero también en el transporte en el comercio que son sectores que normalmente se benefician no del hecho de que hayan unas personas corriendo mil metros cinco mil metros lo que sean sino del hecho de que se congregan muchas personas en un lugar determinado y finalmente están asistiendo a un espectáculo lo que dure este espectáculo pero además también luego aprovechan pues para hacer determinadas compras para completar el entretenimiento pues con actividad cultural con reconocimiento del territorio etcétera pero hay más hay más repercusiones hay las repercusiones medioambientales y las repercusiones a veces no siempre son positivas pueden ser negativas las económicas las sociales y también las medioambientales yo siempre pongo como ejemplo ustedes recordarán los aficionados al automovilismo que hay muchos en Santa Fe yo coincidí en aquella época con la carrera esta que se celebraba yo creo que la semana siguiente o se había celebrado la semana anterior en el circuito urbano de la ciudad bueno pues que algo parecido hizo la ciudad de Valencia en España como sede durante unos años de una carrera de la Fórmula 1 y la gran ocurrencia fue acondicionar una zona cercana al puerto donde además se había celebrado la final de la Copa de América la Copa América de Vela y bueno pues hacen un circuito urbano bueno aquellos que tienen capacidad adquisitiva para adquirir las mejores localidades muy cerca del del lugar de salida o de finalización de la carrera aquel lugar les dio parecer magnífico idílico al barrio de pescadores que hay o de antiguos pescadores que hay cerca del puerto de Valencia del actual puerto comercial de Valencia la opinión no debía ser la misma porque vieron cortadas las calles durante un tiempo considerable durante unos cuantos días tuvieron que ponerse tapones en los oídos para poder seguir viviendo con tranquilidad etcétera con lo cual la repercusión en la sociedad no en los interesados en el deporte sino en el conjunto se ha de valorar se ha de tener en cuenta y no siempre es positivo los ciudadanos de alguna parte de la ciudad de Barcelona que es una ciudad que organiza muchas carreras populares saben que un domingo sí y un domingo no y a veces dos domingos seguidos sí les cortan las calles durante una determinada franja horaria con lo cual se corta la circulación de los autobuses incluso el tránsito a pie y esto le puede suponer una incomodidad a las personas que viven allí que seguramente deberían compensarles de alguna otra forma sostenibilidad repercusión social de positivas las hay muchas por ejemplo el fenómeno del voluntariado que se explotó tanto en los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona y algunos más no voy a detallar más elementos yo creo que con esto son suficientes como para contemplar que cuando hacemos un esfuerzo para organizar un evento deportivo no hemos de pensar únicamente en los resultados económicos y en el retorno de este gasto de esta inversión sino en términos de aquello que es directamente cuantificable en términos de dinero sino de elementos que a veces son intangibles algunos fácilmente monetizables y otros bueno lo son pero con más complicación es decir la aproximación de una evaluación coste-beneficios es lo que debería uno de los procedimientos para evaluar el resultado de un evento teniendo en cuenta como digo los beneficios tanto expresables en unidades monetarias como otros que no lo sean tan directamente bueno dicho esto yo quería dedicar una parte de mi intervención también a lo que estamos viviendo hoy en día es decir qué sucede o qué le va a suceder desde mi punto de vista a los eventos deportivos con la situación que estamos viviendo de la afectación de la pandemia de la enfermedad de la COVID qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que puede suceder en el futuro bueno ahora es fácil de imaginar muchos eventos deportivos cancelados con grandes pérdidas de dinero otros cancelados sin tanta repercusión económica por ejemplo Wimbledon Wimbledon es el ejemplo de un evento que se protegió delante de una eventualidad como la actual porque a alguien se le ocurrió que esto de las epidemias que ha habido en los últimos años de epidemias sanitarias pues podían o incluso sucesos como el de las torres gemelas debían protegerse sobre esto y suscribieron una póliza de seguro esta póliza de seguro les ha salvado en esta ocasión la temporada Wimbledon cosa que no le ha sucedido a Roland Garros o al Open de Estados Unidos o a otras competiciones otras aplafadas cambiadas de calendario por ejemplo el circuito ciclista de las tres grandes carreras de tres semanas pues se están haciendo en la última en otoño sí final de verano y otoño la vuelta a España se está todavía celebrando en estos momentos otras definitivamente canceladas a pesar que han cambiado tres veces de 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 calendario de fecha bueno la persona con la que compartí este diálogo al que me refería antes decía que en carreras populares en España de 272 programadas entre marzo y septiembre solamente se celebraron 30 bueno es un dato no le va a extrapolarlo fácilmente para ver cuál es la dimensión de la afectación bueno y a futuro esto qué es lo que puede suceder bueno esto estamos en una situación de una gran incertidumbre otra de las características de un economista es que medianamente sabemos explicar lo que sucedió en el pasado pero somos incapaces de hacer buenos pronósticos y predicciones a futuro con lo cual yo no voy a hacer una predicción de lo que va a suceder en el futuro pero diría que voy a apuntar algunas cuestiones que yo creo que lo que van a hacer es que los eventos vayan a ser distintos de como los hemos vivido hasta ahora de la misma forma que un espectáculo deportivo en directo o a través de un medio de comunicación también va a ser ligeramente distinto ¿en qué puede ser distinto? bueno en primer lugar en el aforo digamos los grandes eventos con gran cantidad de personas y deportistas etcétera yo creo que por lo menos durante una temporada que puede ser relativamente relativamente larga van a modificar su manera de existir ¿no? es probable que pase bastante tiempo hasta que podamos volver a ver estadios y arenas para donde jueguen campeonatos de baloncesto etcétera en recintos cerrados con los aforos que estábamos acostumbrados a ver por lo menos mayoritariamente en Europa también en muchos países en Latinoamérica lo mismo en cuanto al número de participantes es decir la carrera por tener más miles de participantes incluso en una maratón yo creo que va a pasar tiempo hasta que esto no vuelva a estar en el candelero habrán cambios en este sentido a mejor en términos por ejemplo de la seguridad y la seguridad tanto física como física en cuanto al deportista me refiero como también una seguridad física en cuanto al espectador ya no porque tenga que pasar previamente los controles para saber cuál es su situación sanitaria en este momento con respecto a la COVID sino en general y junto a este tipo de seguridad también nuevos sistemas de circulación de las personas que probablemente si muchos de los acontecimientos deportivos tuvieran que pasar controles de digamos de seguridad en este sentido ¿no? de evitar posibles conflictos por aglomeración de personas en el establecimiento de los circuitos por donde nos movemos cuando asistimos a un espectáculo como deportistas o como espectadores seguramente la mitad no podrían celebrarse por donde este es un elemento de mayor confort quizá un confort que no lo entenderemos en el sentido más usual del término pero que seguramente nos permitirá tener una garantía de que podemos asistir a un espectáculo con estos elementos de como digo de seguridad otro elemento que yo creo que va a ser importante a futuro más importante de lo que ha sido hasta el momento es el tema de la sostenibilidad medioambiental es decir si una de las cosas nos va a quedar con lo que está sucediendo ahora y voy un poco hacia el pasado más reciente con las preocupaciones por el tema del mundo en el que vivimos desde el punto de vista del ecosistema general de nuestro planeta Tierra es que hemos de cambiar nuestras actitudes y en el deporte también y me gusta tanto en tanto poner imágenes de esas que todos tenemos en la cabeza el ingente número de personas llegando a la cima del Everest fotografías de hace relativamente poco tiempo por no decir ahora en el ámbito de cualquier no debatir al Everest este verano en la cordillera perenaica en nuestro país sucedió lo mismo la gente no pudo salir de turismo hizo turismo interior y entonces parece que no hayan sitios para ir en plena naturaleza como para que todos tengamos que ir al mismo lugar y cuando hay muchas personas que es lo que sucede porque cuando las personas desaparecen quedan restos no quedan restos de personas me refiero resto de aquello que hemos consumido que hemos llevado encima y que con descuidos más o menos leves o más o menos graves han dejado el recorrido y el ámbito rural realmente muy castigado lo mismo sucede en una carrera popular o lo mismo sucede en un recinto deportivo y como diré luego lo saco y ahora colación pues la verdad hay que intentar pensar e imaginar soluciones nuevas y una solución imaginativa por ejemplo lo hizo la real sociedad el club de fútbol en Anoeta en su estadio con el detritus que se produce con el consumo de las pipas de girasol que normalmente van todas al suelo bueno pues las recogieron y además les dijeron a los abonados que las iban a recoger pero que esto iba a servir las iban a reciclar y esto iba a servir para un producto determinado es decir iban a hacer un aprovechamiento del residuo y que por lo tanto que se facilitaba la tarea si en lugar de tirarlas al suelo y luego tenerlas que aspirar pues las podían poner en la misma bolsa donde habían comprado o en un recipiente reciclable y las depositaban a la salida del estadio bueno son ejemplos en este caso una cuestión muy puntual pero ejemplos de que un poco con imaginación podemos contribuir aunque sea mínimamente a preservar nuestro medio ambiente desde otra perspectiva y esta les toca de pleno a todos ustedes la jurídica seguramente los contratos que se suscriban a partir de ahora con proveedores con los patrocinadores o incluso con los propios participantes cuando pagan una cuota por el derecho de participación o de asistencia en un espectáculo van a cambiar van a incluir cláusulas para protegernos de esta incertidumbre en la que vivimos ahora de forma muy acusada pero que seguramente esto tendrá un reflejo en el tiempo en donde también intentaremos protegernos de posibles contingencias de todo tipo otra característica distinta tiene que ver con el hecho del espectáculo es decir cuando una persona participa como deportista o como espectador en un evento deportivo lo que está persiguiendo es pasárselo bien tener una experiencia muy singular seguramente irrepetible y única yo creo que todos hemos hecho algún comentario participando como deportistas o como espectadores asistiendo a un espectáculo deportivo a alguien que no participó y empezamos nuestra explicación diciendo lo que te has perdido no te lo puedes ni imaginar esto es que se tenía que haber estado ahí esto de alguna forma en economía esto le decimos bueno pues una experiencia personal singular única de gran vivencia de gran valor muy interiorizada pero que de alguna forma es lo que aquel que ofrece hoy en día por ejemplo las imágenes de un espectáculo trata de que como espectadores lo tengamos desde el mes de marzo o abril cuando los espectáculos en los estadios llenos de personas ahora se hacen sin personas o mucho con estas lonas que simulan que hay personas sentadas en los asientos y sonido de ambiente etc bueno esta es una cosa distinta pero lo que hemos ganado por ejemplo es en la calidad de la retransmisión y la información que tenemos como consecuencia de aquella retransmisión y por lo tanto los operadores de televisión principalmente pues bueno han hecho un esfuerzo importante para que aquel espectáculo para que aquella vivencia sea relativamente distinta y además mucho mejor por lo tanto en esto también ha habido una determinada ganancia si Carlos me vas a dar ya el tiempo para ir cerrando bien yo creo que vamos bien si me das un par de minutos voy a tratar de terminar tenía apuntado aquí también por ejemplo el tema como elementos de cambio la reforma del calendario tiene sentido los calendarios tan apretados que tienen los deportistas a nivel en los deportes profesionales o incluso alguien habrá pensado bueno pues ahora para salvar la temporada hicimos estas competiciones en burbuja desde la NBA a la final de la Champions etcétera y alguien ha pensado bueno pues el sistema este de un sistema de playoff al final esto bueno pues igual es un elemento importante importante y que permite recuperar el interés por una competición bueno y finalmente bueno y finalmente no un apunte con respecto a lo que para mí son dos elementos en cuanto a nuevas competencias o nuevas características que van a permitir gestionarlo mejor por una parte la tecnología hoy en día yo conozco una empresa una empresa de Barcelona que en este momento tiene unos algoritmos que le permiten por ejemplo si dijeran que en la próxima jornada pueden asistir a los estadios de los partidos de la competición liguera de fútbol de un teatro o de lo que fuere puede ir el 20% es un algoritmo que resuelve cómo asignar este 20% de localidades entre todos los que tienen derecho digamos como abonados a ir a un a un a un recinto y si pasada mañana la autoridad gubernativa dice que en lugar del 20 es el 23% sencillamente con poner 22% y hacer intro el programa te da la nueva solución por lo tanto la tecnología yo creo que en este caso es la gran aliada y cuando hablamos de transformación digital de las organizaciones y de todo el fenómeno deportivo esto ya no es una cuestión de modas o de modernidades es una necesidad en sí misma y nos y va a acompañar el deporte al deporte en el día a día y la otra y ya con esto termino importante hay muchos más pero quisiera destacar solamente estos dos son los temas de logística los temas logísticos a los que me refería antes cuando hablaba del tema de la circulación de los temas de seguridad ya no finalmente es que vayan 15.000 personas a un recinto es han ido todas de golpe y se van todas de golpe bueno aquí en España normalmente a los recintos vamos y salimos todos de golpe en Argentina no primero se van los los del visitante y luego los del local esto es la primera vez que lo viví yo ya no lo entiendo porque no me voy yo primero como local que tengo los derechos como local no no primero el visitante luego el local bueno pues bueno pues esto ha llegado a la actualidad no podemos salir todos de golpe porque no podemos decir todos yendo al aparcamiento o al subte o al transporte público por lo tanto es un tema de organización logística ¿no? y esta es otra de las competencias que va a tener mucha más importancia de la que tenía en cualquier ámbito de un fenómeno deportivo bueno pues ya lo dejo aquí estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y tal pero y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de estar esta tarde con todos ustedes muchas gracias Carles claro yo te escuchaba y uno sigue imaginando que en algún momento vamos a volver a la normalidad vamos a poder volver a disfrutar de los eventos deportivos como estábamos acostumbrados aunque es cierto que por algún tiempo eso no va a ocurrir y que esto nos va a obligar a bueno a tener todo el ingenio o pensar de qué manera de esta situación se sacan cosas positivas ¿no? antes de darle a Paula la palabra creo que hay alguna pregunta sobre este aspecto de la economía yo siempre sostengo que hoy Ricardo hablaba de la cantidad de clubes en nuestro país y que es una característica nuestra por ahí del resto de Latinoamérica también pero muy marcado en Argentina nuestra provincia no más más de 1400 clubes es que esto del impacto del deporte también en la economía cuando uno habla de los eventos de los grandes eventos deportivos por ahí pequeños eventos como un encuentro de fútbol infantil o de básquet infantil en una localidad de cualquier lugar del interior del país genera para también además de todos los valores que ya conocemos del deporte genera para para ese ecosistema para esa región un movimiento de economía y de recursos que es sumamente importante y valioso y esto es también lo que queremos por eso esta mirada incluirla en el curso a partir del año que viene para que sea un nuevo valor a tener en cuenta bueno muchas gracias Ricardo Carles yo les dejo a Paula veo que hay alguna pregunta veo alguna de Andrés digamos que es también docente del curso el año que viene yo dejo en tus manos Paula para plantear esta pregunta y después hacerla al cierre dale bárbaro mira arranco tengo una acá en el chat la podés contestar vos Ricardo elijan eso ustedes en Argentina existe algún tribunal administrativo del deporte como en España o los conflictos que puedan surgir por ejemplo en una federación se resuelven en un tribunal ordinario Argentina no tiene esquema como tiene España también los portugueses copiaron el mismo esquema lo que pasa es que acá no hay justamente las federaciones no son personas asociaciones civiles con funciones públicas delegadas esos tribunales son de naturaleza administrativa como el que hay en España en Argentina no lo hay se resuelven en cualquier caso terminarán no sé algunos temas en el registro de las personas jurídicas como se llama en cada provincia en la justicia depende y si no en la justicia ordinaria en principio cuando son temas digamos habrá que ver qué temas puntualmente están hablando hay cuestiones que son disciplinarias que la propia federación los resuelve pero no no existe un tribunal bárbaro y ahora sí tengo la pregunta de Andrés no sé si querés que la lea o querés hacer la voz en vivo Andrés bien el micrófono hay que habilitar el micrófono ahí está ahí está buenas tardes ¿cómo andan? bueno ante todo felicitaciones por la la propuesta la nueva propuesta de Carlos y de Sebastián y agradecer la invitación para participar mi consulta va más dirigida a Carles este tema del legado es un tema creo que importante muy importante pero sobre todo en la parte de infraestructura creo que hemos visto casos como Río de Janeiro con los Juegos Olímpicos Atenas también con los Juegos Olímpicos donde se ha se ha tenido instalaciones muy abandonadas durante los últimos años que no se aprovecharon como se deberían haber aprovechado en algún otro punto geográfico o en algún otro lugar ¿crees Carles que debería haber una planificación previa sobre la ubicación geográfica de estas instalaciones que se hacen de cero o que debería ser una pata importante a la hora de elegir una sede una ciudad para un evento que requiera de una infraestructura nueva Andrés gracias por tu pregunta realmente una pregunta muy interesante y que voy a tratar de responder en minuto y medio aunque me quedaré me quedaré corto yo no sé si Carlos yo no sé si puedo compartir pantalla porque tenía una cosa por si acaso y la pregunta de Andrés me viene muy bien al respecto yo puedo desde aquí compartir pantalla si puedo compartir la pantalla pero bueno no me deja ustedes ven mi fondo de pantalla no mi fondo de escritorio no bueno es igual lo dejo a ver de hecho para resumirlo muy rápidamente el impacto económico de un evento fundamentalmente surge del dinero que se mueve vamos a decir vamos a llamarlo así por dos básicamente por dos conceptos fundamentales el primero las inversiones las inversiones normalmente en infraestructuras equipamientos material es decir todo lo que son bienes de equipo y la segunda el gasto corriente que hacen los participantes sean deportistas los asistentes medios de comunicación etcétera claro por ejemplo en el movimiento olímpico fijaros que ha cambiado un poco de política y ahora está buscando sedes que de alguna forma ya tengan infraestructuras suficientes y las infraestructuras son las deportivas y las no deportivas yo recuerdo cuando el Dakar salió de Rosario el aeropuerto de Rosario estuvo en obras durante quizá un año o más porque la pista tenía que reformarse para poder dar cabida a los aviones que tenían que transportar todos los coches camiones etcétera que participaban en el Dakar bueno de la misma forma que dicen bueno y uno de los legados más importantes que quedó en Barcelona 92 ¿cuál es? las marcas deportivas no lo bien que se pasó la gente sí pero para el ciudadano de Barcelona el legado más importante de los juegos además del recuerdo de los juegos y en sí es abrir Barcelona al mar es decir la nueva urbanización de la ciudad y las rondas que circulan es decir el movimiento de la red viaria y el aeropuerto y por tanto esto queda y es un gran legado pero esto tiene que ver cuando sobre todo cuando hay grandes acontecimientos seguramente la política en estos momentos es en lugar de hacer tantas inversiones para que queden luego en desuso los contraejemplos como tú bien citabas de grandes fortunas de dinero en instalaciones que luego no se aprovechan es pues para pensárselo porque nos afecta el bolsillo de todos y por tanto ahora se está yendo más hacia lugares donde las infraestructuras ya las tengan relativamente bien resueltas y sencillamente tengan pues que adaptarlas modernizarlas no grandes volúmenes de inversiones porque cuesta mucho recuperar esta inversión Muy bien muchas gracias Bueno en el chat no tengo más preguntas no sé si alguien o sea por la hora vamos a cerrar Vamos Una sola acotación perdóname una sola acotación con esto del legado que fue el último mundial juvenil de rugby que fue ser de Santa Fe y Rosario y que fue una buena experiencia surgida de la propia IRB de la propia asociación internacional de rugby en ese momento acá había habido otro mundial juvenil en el 2010 y eso se jugaron en estadios en Central en Colón fueron las sedes en esta oportunidad la directiva fue que los que se no apuntara a infraestructuras a estadios tan grandes sino a estadios más chicos y que el legado quedara en clubes en instituciones de la región entonces ya por ejemplo el mundial juvenil de rugby apunta a estadios que no tengan una capacidad mayor de 10.000 15.000 personas y ese legado queda digamos en un estadio mucho más acorde a la realidad del lugar que fuese de instituciones que se dedican al deporte me parece que sirve el comentario para aportarlo gracias para cerrar la recuerdo quienes estén interesados en el curso quienes quieran información yo dejé el correo electrónico al cual pueden contactarse para que les podamos acercar toda la información quienes estén interesados en participar así que bueno nada un gusto que hayan estado todos gracias ¿Sí? Manuel va a cerrar o no? Un gusto toda la jornada la participación pese a esos pequeños inconvenientes que nos presenta la virtualidad pero fue un éxito todas las disertaciones no soy un especialista en estos temas pero entiendo que por las expresiones incluso en algunos casos que llegan al chat agradeciendo las exposiciones y deseando éxitos en el curso entiendo que fue del agrado de todos así que bueno felicitaciones muchas gracias a cada uno de los disertantes que se ha sumado a esta actividad y bueno los esperamos en otros encuentros y bueno quienes quieran quienes quieran también y se vean interesados por el curso el deporte es un derecho los invitamos el año que viene también a poder tomarlo así que muy buenas tardes y un gusto bueno gracias Ricardo gracias Carles gracias Seba chao muchas gracias buenas tardes